El grupo de monitoreo con sede en el Reino Unido declaró que los ataques aéreos de la coalición liderados por Estados Unidos han mandado a casi 60 personas en una prisión controlada por el Estado Islámico en el este de Siria. Se reportó que el ataque había tenido lugar el lunes en un pueblo llamado Al-Mayadeen en la provincia de Teir al-Zor. Un portavoz de la coalición declaró que examinaría las reclamaciones.